Nita yurmelaket katitoteko kititaki matayakana eski kwan katitekua altiyaya ipanupa huak tuktale Takamanal huyaya para masehwarme mamukua altika para kinestise para yamuyurkwektukke Hwagya kikastetukke tatakule Hwantoteko kintapupukwiyaya inintatakurkwa Miekmasehwarme tenestado judea Hwantenaltepet jerusalen Yahwiyaya para kikakise Hwan Hwan kema ki ilhkwiyaya toteko inintatakurkwa Hwan kinkwa altiyaya ipanweyat jordan Hwan ezponi dayan爱okulliku kutatu kujulplika Hwagiriskin sayitsi은 karekinfu Hwan kukun kua Aula Ap 니ha p slagetukitse Hwan Nekti katehonko gaitanupatu 20 Kinkamanal huyaya masiwarme ten Jesuz Hwan wherever Te ipawala cetaka tatikipias mutu Mie sencek thingat keena No.No, no me started. No, no... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. Pero ya han mesmake milagros, no, 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 no. Después de nada Jesús vivir a Nazaret y al Estado de Galileo porque dice ando por Juan Israel porque luca Juan que habere el Dion cuando se dice que Jesús se le dio a la iglesia, y que se le dio a la iglesia y se le dio a la iglesia. Él se le dio a la iglesia, y se le dio a la iglesia. Él se le dio a la iglesia, y que se le dio a la iglesia.